hola y bienvenido al canal de tony para seguir jugando a futtoni y el copón mundial vamos a ir con la siguiente copón después de haber disfrutado del de oceanía del de áfrica y del de asia cargo la partida donde lo había dejado mira los equipos que ya están clasificados para el primer copón mundial sólo falta américa y europa por oceania nueva zelanda australia es la marshal y papua nueva guinea por áfrica senegal camerún egipto angola túnez marruecos migelio argelia república democrática de congo y gana y por asia japón catar emiratos árabes unidos corea del sur irán árabe saudi irak azerbaiyan macao y yemen toca irnos a américa dando la bienvenida a la presidenta de la federación de fútbol virtuales ficticio de américa la señorita agustina gracias por el recibimiento tony empezamos la aventura vamos con los resultados finales de los grupos de la fase previa del primer copón de américa te recuerdo que este juegazo futtoni y el copón mundial ha sido realizado entero por mí y que está a la venta en steam para ordenador por 3 con 29 euros o 4 dólares americanos bueno pues esto lo que hay estamos ya en el primer copón de américa clasificados para la fase de clasificación para así la argentina méxico eeuu uruguay colombia chile perú paraguay venezuela costa rica jamaica ecuador canadá honduras y el salvador y ahora veremos los otros 16 que se clasifican de los cuatro grupos de la fase previa si quieres llevar el mismo ritmo que yo pues ya lo sabes compra el juego ponte a jugar y así vamos a la misma par pues aquí está se han clasificado de la fase previa en américa del grupo w santa lucia dando la sorpresa nicaragua trinaz y tomago y grenada ha quedado fuera aruba santa chilevis las islas vírgenes americanas bolivia eso sí que ha sido una sorpresa belice y dominica la fase previa del grupo x se clasifican haití anguilla monserrat y barbados sorprendentemente quedan fuera la república dominicana cuba panamá más curacao groenlandia y antigua y barbuda del grupo y se clasifican suinan bahamas guiana y san vicente y granadinas de aquí la sorpresa es que se quede fuera guatemala porque todos los demás sean martín sean martén bermudas y bonaire pues eran malillos era normal y de la previa zeta y muchas sorpresas se quedan fuera guadalupe y martinica y están dentro puerto rico islas caimán turra ancaicos y las islas vírgenes británicas también están fuera además de guadalupe y martinica san barthelemy san pierre michelon y la guayana francesa madre mía madre mía ya tenemos los 16 países más los otros 16 los 32 que participarán en la fase de clasificación del primer copón de américa para esta temporada te ofrecemos entrenar a uno de estos países me da miedito mucho miedito cuál eliges surinam bahamas guiana san vicente y granadinas puerto rico islas caimán turra ancaicos o las islas vírgenes británicas mira las bahamas es que me gustaría visitar las otra joya de la corona pues me voy con las bahamas soy nivel 7 con 1.479 puntos habrá que mejorarlo muy bien pues así participarás entrenando a bahamas en el primer torneo copón de américa vamos a ver a la izquierda son los países que participarán en las simulatorias y están repartidos en cuatro bombos para este sorteo bombo 1 los cabezas de serie bombo 2 los que son regularcillos bombos 3 los menos malos y bombo 4 son un poquito malos y ahí entra mi equipo para más los primeros países a sortearse son los cabezas de serie y ocuparán las dos primeras plazas de cada grupo empezando por orden en el grupo hasta completar las del grupo de luego se sorteará el bombo 2 el bombo 3 y el bombo 4 en las mismas condiciones todos los grupos estarán formados por ocho países y los dos primeros después de la liguilla de cada grupo se clasificarán para disputar la fase final de este primer copón de américa pues vamos allá ahí lo tenemos uruguay chile en el grupo a perú brasil grupo b méxico y eeuu grupo c colombia argentina grupo de esos son los más favoritos tenemos los grupos completos menudos emparejamientos cada grupo clasificatorio se dirimirá en una liguilla de todos contra todos en la primera vuelta y tres jornadas aleatorias en la segunda vuelta para decidir que los dos mejores de cada grupo se clasifiquen para disputar la fase final del copón de américa y además estos los dos primeros de cada grupo estarán en el copa mundial bueno pues estos son los jugadores que participarán en la cuarta división de la liga futtoni intentando subir a tercera división queda entre los tres primeros para seguir ascendiendo de división hasta llegar a la primera y jugar allí por el título de mejor prediccionario de la liga futtoni ánimo pues aquí estamos venimos de cuarta división tony master de españa chris de australia y chi de hong kong nos encontramos con henrik de dinamarca antoni de australia crank de australia hay cuatro australianos en esta cuarta división philip de papua nueva guinea godfrey de tanzania gustavo de argentina jesús de méxico y renka de polonia samuel de nigeria jade francia guillermo de colombia y gor de bielorrusia lo que decía ian de australia tibor de hungría y constantín de rusia como vemos en amarillo la posición del jugador los tres primeros en verde clarito que ascenderían a la tercera los ocho en verde oscuro jugarían la copa y los tres en rojo descenderían de categoría ya estamos en la primera jornada comenzamos la fase de clasificación con los partidos que estás viendo tony master eres ahora nivel 7 de la fm fvc para mejorar y subir este nivel tienes que realizar predicciones en cada jornada en los partidos del grupo que te propondré en este caso las predicciones son de los partidos del grupo además si aciertas tres o cuatro predicciones con cualquiera de estos dos símbolos verde es victoria verde y rojo ese empate conseguirás premios para el museo de américa bueno pues estoy buscando a mi equipo bahamas y parece ser que está en el grupo de contra colombia además el primer partido chungo bueno pues prediccionamos sobre el grupo a vamos con uruguay con chile con venezuela y con ecuador vaya 4 que hay ahí buena suerte con tus predicciones luego en el perfil podrás ver un montón de estadísticas y curiosidades que espero te entretengan y te animen a mejorarlas que sumes un montón de puntos en el grupo b están perú brasil canadá y costa rica como favoritos el grupo de méxico eeuu jamaica y honduras además de nicaragua y en el grupo de están colombia argentina el salvador y paraguay además comenzamos ya chile y brasil van ganando también eeuu y argentina los favoritos perú también ojo que le han metido un bolito a brasil no me lo puedo creer están jugando con ellos o que en la segunda parte y de momento a puntito de acabar sigue el colombia 0 vamos 1 marcado en el minuto 86 el número 9 de bahamas dando la sorpresa de la jornada por curuay que de empate es sorpresa también pero chile ganó en el grupo a perú y brasil en el grupo b méxico pero al final perdió eeuu con puerto rico se vengó los puertorriqueños y argentina gano muy bien en el grupo de y yo di la sorpresa con bahamas en colombia ha acertado tres predicciones uruguay chile y ecuador he fallado la de venezuela sorprendentemente y por lo tanto recojo premios para el museo de américa ahí están las cuatro camiseta supongo que es de bonaire banderita pantalones y medias tras la disputa de estos partidos veamos la clasificación parcial de cada grupo y de los goleadores ahora mismo todos los goleadores con unos que ha habido muy poquitos goles en el grupo a sólo hubo dos goles en el grupo b hubo siete goles en el grupo c ocho goles y en el grupo de ocho goles muy muy poquitos y no hubo bigoleador bueno pues avanzamos para ver la cuarta división de la liga futtoni estoy en sexta posición porque chi anthon y samuel ian y tibor acertaron todo y se van con 36 puntos avanzamos pues hacia la segunda jornada prediccionamos grupo b por perú quien no perderá brasil quien no perderá uy aquí que difícil canadá y quien no perderá costa rica en el enfrentamiento del grupo de bahamas paraguay bahamas acaba de marcar el número 10 en el minuto 9 muy grande 1-0 sorprendentemente me podría con 6 puntos madre mía que victoria perú brasil canadá y costa rica voy acertando en la primera parte ojo que uruguay va perdiendo es la única sorpresa más la de paraguay dos sorpresas y china el empate con santa lucía sorprendentemente estamos ya en el 85 bahamas 1 paraguay 0 descuento victoria espectacular de bahamas sobre paraguay y ojo que en el grupo a esta vez ganó venezuela y no ganó ninguno de los otros favoritos uruguay chile y ecuador en el grupo b perú y brasil siguen dominando grupo c para méxico vuelve a perder estados unidos esta vez con anguilla que mal lo tiene estados unidos victoria de honduras en el grupo de colombia y argentina dan un salto como he acertado todas las predicciones sorprendentemente me llevo estas camiseta bandera medias y pantalón para el museo ahora mismo veo al 9 de argentina con 3 goles como máximo goleador ojo al grupo a donde chile y santa lucía dominan con 4 puntos el grupo b es brasil y perú con 6 grupo c méxico con 6 nicaragua con 4 grupo de argentina y bahamas con 6 sorprendentemente eh anda que no te lo esperabas bueno en la cuarta división de la liga futón y me acabo de poner en segunda posición detrás de anthony de australia por delante de enric de dinamarca como puedes ver en esta primera temporada de la liga futón y en sexta división la ganó oscar de guatemala la sexta división la ganó tony master de españa la quinta división la ganó criss de australia las copas donde he participado pues ahí está la de sexta división la ganó tore de noruega luego en la sexta división volví a ganar la tony master y en la quinta división también ganó tony master llevo dos copas de divisiones inferiores de momento ganadas habrá que ganar una tercera eh para seguir mejorando el museo como va pues ahí tenemos la camiseta de bonaire la bandera de bermuda la bandera de honduras y el pantalón también de honduras la camiseta de puerto rico las medias de santa lucía y las medias de paraguay y el pantalón de uruguay hay cinco páginas de premios cinco páginas de museo en américa estamos en el nivel 7 quiero ser nivel 8 tengo 1539 puntos así que tengo que seguir prediccionando bien en el grupo de toca pues vamos con perú con brasil con costa rica y con guiana el tour sancaicos bahamas a ver qué pasa necesito una victoria para seguir arriba y más cuando colombia y argentina de momento van perdiendo es la gran sorpresa goles de guiana y brasil y de costa rica poniendo bueno 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 qué está pasando en el grupo de siguen perdiendo colombia argentina al descanso madre mía está ganando paraguay y empate de bahamas uruguay gana estados unidos por fin va a ganar su primer partido acaba de empatar colombia y argentina en el descuento no puede por lo tanto primera derrota de argentina y de perú y de chile bueno 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 victoria brasil 4-1 ante trinidad y tobago y eeuu por fin gana 3-1 a nicaragua mi empate ante tus ancaicos me sigue dando posibilidades solo he fallado perú por lo tanto más premios para el museo qué bonita camiseta qué bonita bandera medias y pantalón ahí está la cosa que uruguay ecuador y subinan en el grupo ua cinco puntos de nueve ostras ahí hay mucho empate en el grupo b brasil les tira la cabeza con nueve puntos perú con seis grupo c méxico se escapa con nueve puntos jamaica con cinco y la sorpresa grupo de primer puesto para bahamas con siete puntos argentina le sigue con seis monserrat con 5 colombia y paguad 4 vamos allá a ver, la cuarta división de la liga futtón y primera posición y llevo a 104 puntos tan solo saco 12 al cuarto lugar está esto muy reñido Subo al nivel 8 Felicidades Bien, bien, bien Sigo con el título de avanzado Y con el ornamento verde dorado Bien, bien, bien Estupendamente Pues vamos a seguir avanzando Cuarta jornada Pase de clasificación Para el Copón de América Predicionamos nuevamente Grupo B Perú, Brasil Canadá Y esta vez me voy por Haití A ver qué es lo que pasa En el Bahamas, El Salvador Me la estoy jugando Me estoy jugando el primer puesto No me lo puedo creer Brasil ya se adelanta hasta Costa Rica Uruguay va perdiendo Acaba de marcar Argentina En un Paraguay-Argentina tremendo Trinidad 0, Perú 3 Costa Rica 1, Brasil 2 Sigue el Bahamas 0 El Salvador 0 Barbados 1, Uruguay 2 Ecuador 0, Chile 1 Y esto se puede acabar Con el empate a 0 de Bahamas Contra El Salvador ¡Sí! Victoria de Colombia Victoria de Argentina Empate de Bahamas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La sorpresa Costa Rica 2, Brasil 2 Aguantaron ahí los ticos He acertado todos menos Canadá Y por lo tanto más premios para el Museo de América Que sigue avanzando Hemos repetido la banderita Y el máximo goleador ahora es el 9 de Argentina Con 4 goles Brasil y Perú Dominar el grupo B Uruguay-Chile grupo A México-Jamaica grupo C Argentina-Bahamas grupo D Y sigo sin perder Dos victorias Dos empates Y es que todavía no me han metido ni un golito Dos a favor y cero en contra ¡Wow! ¡Qué pasada! Vamos a ver la cuarta división Estoy en segunda posición Porque Ian de Australia me ha adelantado También me ha echado el lazo a Enric e Igor Vamos a ver un momentito los logros Los logros generales 1614.8 niveles Tres ornamentos Una temporada Tres fases Finales 168 predicciones De las cuales he ganado 71 Empatado 58 He fallado 39 Mientras que en los logros generales de América Llevo 4 premios 15 objetos de museo 64 partidos 105 goles Ni una goleada Y 21 empates Y ni un hat-trick Increíble Están muy flojos los goleadores de América Quinta jornada Y ya empiezan los partidos En la cumbre En el grupo A Uruguay, Ecuador Chile, Venezuela Grupo B Perú, Costa Rica Brasil, Canadá Grupo C México Honduras Estados Unidos Jamaica Grupo D Colombia Paraguay Argentina El Salvador Predicionamos Grupo C México Estados Unidos Nicaragua Y Anguilla Estoy jugando Granada Bahamas Ahí tengo que puntuar Si pudiera ganar sería la leche ¡Ahí está! Marcó el número 7 en el minuto 15 Granada 0 Bahamas 1 Domino Si mantienen Colombia Paraguay Argentina Y el Salvador Los empates Puedo volver a ser primero Brasil 2 Canadá 0 Perú 2 Costa Rica 1 Uruguay 1 Ecuador 0 Chile 2 Venezuela 1 México 0 Honduras 0 Estados Unidos 0 Jamaica 0 Estamos a falta de 15 minutos Sigo dominando Bahamas 0 1 Granada Atención Qué bien Qué bien Qué bien Estamos en el descuento ¡Victoria de Bahamas! No me lo puedo creer 32 golitos Ahora sí que hubo goles Victoria de Chile Perú Brasil Estados Unidos Y nada más Así que estoy luchando Por el primer puesto En el grupo D ¡Madre mía! Todavía me queda jugar Contra Argentina Ya veremos Ya veremos Aquí está la clasificación Bahamas 11 Argentina 10 Colombia 8 Grenada 7 Paraguay Sorpresa Con 5 Y cierra el Salvador Sorpresa con 3 El grupo D Sin perder Tras 5 partidos Está Uruguay En el grupo A Brasil En el grupo B México En el grupo C Y Bahamas En el grupo D ¡Ja ja ja! Tres goles a favor Ninguno en contra El único país Que no ha recibido goles ¡Oh! Esto es un sueño Como gane Con Bahamas Yo flipo Aquí estamos En segunda posición Con 153 puntos Sigue dominando Igor De Bielorrusia Ah ya 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 Madre mía Que emoción Vamos a recordar Los equipos Que había elegido Yo anteriormente En Oceania El ejito Kenao Y me clasifiqué A la fase final Y estuve a punto De clasificarlo Para el mundial En África Elegí Mauritania Le clasifiqué Para el playoff Y estuve a punto De ir al mundial Y en Asia Mi peor clasificación Con Hong Kong Solo me quedé En la primera fase A ver si consigo que Bahamas llegue más lejos que ninguno Estamos ya en la sexta jornada y aquí ya pintan calvas Partidos importantes, Grupo A, Venezuela Uruguay Grupo B, el Canadá Perú Grupo C, nada más y nada menos que un Jamaica México Y Grupo D, un El Salvador Colombia y un Bahamas Argentina Primero contra segundo, prediccionamos precisamente Grupo D Ostras, por Colombia Ay, 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 me la voy a jugar, eh Por Bahamas, por Paraguay y por Granada Allá vamos, manteniendo el 0-0 Uy, ya es un logro, no En el minuto 11 recibo mi primer gol en contra de la competición por Argentina Paraguay 1-2, Caencaicos 1, El Salvador 0-1, Unimonserrat 0-1 Granada 1, atención que al descanso solo pierdo 1-2 Le echo un golito a Argentina Y seguimos dominando 1-3, perdemos por Argentina Pero acierto tres predicciones que son buenísimas Ojo al 0-0 de Brasil con las Islas Caimán He sido goleado por Argentina 1-4, que lástima Pero ahí sigo arriba, eh Colombia ha ganado, Granada también Y Paraguay empate, acertamos las predicciones Premios Uruguay ganó a Venezuela 3-0, Chile terrió con su Inán 1-0 Perú ganó 2-1 a Canadá, Brasil empató a cero con Islas Caimán México ganó 3-1 a Jamaica y Estados Unidos 3-1 a las Islas Vírgenes Británicas Estos son los premios y estas son las clasificaciones Me he quedado fuera de los dos primeros puestos por el gol Averas Adelantaron Argentina y Colombia Uruguay y Surinam, Grupo A dominan Perú-Brasil, Grupo B México-Estados Unidos, Grupo C Argentina-Colombia, Grupo T Y ahora mismo la única sorpresa sería Surinam Pero va, más está ahí Y Haití también Pueden dar la sorpresa finalmente Sigo en segunda posición Se ha escapado un poquito Igor 20 puntos Y por supuesto Ya 1.662 puntos Comenzamos la séptima jornada Se enfrenta el primero y segundo en el grupo D Partidazo Colombia-Argentina Perú-Brasil, Grupo B Uruguay, Chile, Grupo A Y México-Estados Unidos, Grupo C Llega la gran jornada Por Colombia o Argentina Vamos con Argentina Tours, Caicos Vamos con El Salvador Con Paraguay Y con las Bahamas Aquí llega la gran oportunidad Si ganamos en Montserrat Tendremos un pasito más hacia adelante Abarcado Bahamas Minuto 20 Gol del 6 Guau, 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 guau Esto alucina Colombia 0-Argentina 1 Perú 1-Brasil 0 Uruguay 0-Chile 1 México 0-Estados Unidos 1 Sigue el 0-1 a favor De Bahamas De Bahamas en Montserrat Colombia 1-Argentina 3 Fuello Paraguay en Granada Que está dando la sorpresa Y Toursan Key con El Salvador Con empate a 1 Estamos ya en el descuento Estamos ya en el descuento No puede ser No puede ser No puede ser Pero hemos ganado Colombia 3-Argentina 3 Partidazo Perú 1-Brasil 2 Remontó Brasil Uruguay 2-Chile 1 Remontó Uruguay Y finalmente México 0-Estados Unidos 2 Pues se ha acertado Todo menos Paraguay Y nos llevamos Otro sobre de premios La bandera mexicana Y todos estos Los cuatro son nuevos Para el museo Clasificaciones Ojito que quedan Tres jornadas Y no veo a nadie Clasificado Grupo A Pelean Uruguay, Surinam Chile y Ecuador Grupo B Brasil, Perú Costa Rica y Haití Grupo C México, Estados Unidos Puerto Rico y Anguilla Grupo D Argentima Bahamas Grenada Y Colombia Ojito, ojito A las sorpresas Ayayayayayay Que nervios Porque sigo segundo A 20 puntos de Igor Pero ya saco 8 puntitos al cuarto Esto estaba muy Muy igualado Hay que apretar Para asegurarse El ascenso A tercera división Octava jornada Antepenúltima Antepenúltima Y aquí deciden mucho Son tres jornadas Aleatorias De las siete anteriores La vuelta De tres De las siete anteriores Ojito Porque de momento Parece ser Que Tengo que previsionar Sobre el grupo A Uruguay Chile Venezuela Y Ecuador Estamos en un Paraguay Bahamas Importantísimo Para mí Porque puedo clasificar A Bahamas Para la fase final O por lo menos Para el playoff De momento Fallo Chile y Ecuador Acierto Uruguay Y Venezuela Uyuyuyuy al descanso Solo 11 goles Y Uruguay, Chile y Venezuela Los acierto, Ecuador 0 Surinan 2, que pedazo de sorpresa Ahora los dos goles de Santa Lucía Hacen 1-3 ante Chile Ahora hay muchísimas sorpresas En esta jornada Y 0-0 Paraguay Bahamas Toma Acierto Uruguay y Venezuela Fallo Chile y Ecuador Brasil empató a 0 con Tahiti Y México empató a 0 con Puerto Rico Colombia empató a 1 con Tursan Caicos ¿Qué pasa aquí? Que muchos empates, que no hay goles El 9 de Argentina es el Pichichi De la categoría Con 6 goles Bueno, bueno, bueno la que se está liando Estamos hablando de Uruguay Y Surinan Les faltan Dos puntos para estar Matemáticamente clasificados Para la fase final y para el Mundial Surinan es una gran sorpresa Uruguay no ha perdido ningún partido En el grupo B Brasil y Perú necesitan al menos una victoria O que falle Costa Rica Un partido Brasil no ha perdido En el grupo C Muy complicado Pero Estados Unidos y México Están en una victoria de clasificarse también Todos han perdido partidos Y en el grupo D Todos han perdido partidos Pero ojo Que Argentina y Bahamas están A una victoria también de clasificarse ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Qué emoción! Y vamos a la novena jornada En la octava jornada He bajado un puesto Pero mantengo 23 puntos sobre Samuel de Nigeria A Igor y Tibor me acaban de adelantar Y esa novena jornada Aparece aquí ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Predicionamos además Del grupo de Bahamas Del grupo que me incumbe Grupo de Vamos a ver Colombia Argentina Paraguay Argentina El Salvador Bahamas Bahamas Tursancaicos Granada Granada Vamos a ver Porque de momento Argentina 0 Paraguay 1 Tursancaicos 1 Granada 0 ¡Toma ya! Golazo en el 13 del 11 Del número 11 de Bahamas Me está dando una victoria Que me puede clasificar Para el Mundial No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Vamos allá! De momento al descanso Colombia 0 Monserrat 0 Argentina 0 Paraguay 1 El Salvador 0 Bahamas 1 Tursancaicos 1 Granada 0 Y ojo que con el segundo gol de Bahamas Marcado por el número 6 en el minuto 70 Pudo ser hasta primero de grupo Argentina logra el empate Ante Paraguay Que se vuelve a adelantar en el descuento ¡Qué importante victoria de Paraguay! Bahamas Yo creo que estoy clasificado O me faltaría un punto Porque ha ganado Paraguay Ahora lo vemos ¡Madre mía! Madre mía Brasil 2 Costa Rica 1 Perú 1 Trinidad 0 Uruguay 1 Barbados 1 Chile 5 Ecuador 1 México 0 Nicaragua 0 Estados Unidos 2 Honduras 0 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Surinan empató a 0 con Venezuela Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Uruguay y Surinam De nada le valió la victoria de Chile Que se tiene todavía que luchar Por meterse en el playoff Junto Venezuela o Santa Lucía E incluso Ecuador Depende del último partido En el grupo B ya clasificados para la fase final Y para el Mundial Brasil y Perú Para el playoff Costa Rica Y Haití parece Grupo C Clasificado ya para el Mundial Estados Unidos Todavía México se lo tiene que jugar En el último jornada O Anguilla Pero Anguilla, Honduras, Puerto Rico y Nicaragua También jugarán por dos puestos en el playoff En el grupo de Mira, mira, mira Sí, 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 vamos Ya está clasificada Para el Mundial y para la fase final Entre nada por mí, no me lo puedo creer Qué pedazo de alegría Cinco victorias, tres empates, una derrota y todavía queda un partido Argentina por gol A verás, debería clasificarse también para el Mundial Y para el playoff ya están asegurados Colombia y Grenada Vamos a ver Vamos a ver Que queda una jornada por disputar Y marcho tercero Solo con 11 puntos de ventaja Sobre Constantin Cuidado que me puedo quedar sin ascender a tercera división Como se me den mal los resultados Y predicionamos para eso Por el grupo B Espectacular Grupo B Perú Brasil Costa Rica Y yo creo que Haití se va a quedar fuera Trinidad de Tobago Por lo tanto, cuidaditos, Argentina Vamos luchando por el primer puesto El 0-0 nos viene bien a los dos Date quietecita, Argentina El único partido que he perdido soy con Argentina Y ahí ya voy perdiendo 1-0 Cachis en la mar El número 11 de Argentina Pero bueno Las dos derrotas contra Argentina Es un mérito increíble Vamos a ver Porque Colombia va a ganar 3-2 al Salvador Aseguraría plaza de playoff Uruguay 3-Venezuela 1 Chile va perdiendo con Surinam Es la otra gran sorpresa Surinam y Bahamas Van a ser la sorpresa del Mundial Por parte de América De momento Vamos a ver Porque Perú ha perdido con Canadá Brasil ha empatado con Islas Caimán México ha ganado Jamaica Y Estados Unidos ha empatado con las Islas Británicas Vírgenes Colombia 4-2 El Salvador 2 Y solo he perdido 1-0 con Argentina Pero hemos ganado más producciones Porque hemos acertado La de Brasil, Costa Rica y Trinidad Hemos fallado La de Perú con Canadá Estas son las nuevos objetos para el museo Cuidadito que solo son dos nuevas Tras la disputa de los partidos de la décima jornada Vamos a la clasificación final Los dos primeros se clasifican Para disputar el primer copón de América Y el copón mundial Vamos a ver Grupo A Uruguay y Surinam Fase final y copón mundial Santa Lucía y Chile Playoff Y solamente De los 8 que van al playoff Solo pueden ir 2 al mundial De momento Santa Lucía y Chile Tienen opciones Brasil y Perú Van al mundial y a la fase final De la copón América Costa Rica y Haití Playoff Estados Unidos y México Grupo C Pasan a la fase final de América Y copón mundial Honduras y Anguilla Y anguilla Playoff Grupo de la gran sorpresa Habermas y Argentina Pasan a la fase final de América Y copón mundial Colombia y Granada Jugarán playoff Llegamos a la repesca En la que los partidos que se jueguen Serán válidos para el ranking del copón de América Y donde se sobra Quienes son los dos últimos clasificados de América Para el primer copón mundial De la FM FVF Ahí tenemos Santa Lucía 1 Granada 3 Pasa a semifinales Granada Estamos en los cuartos de final Costa Rica 2 Anguilla 5 Pasa a Anguilla Honduras 2 Haití 0 Pasa a Honduras Colombia 4 Chile 2 Pasa a Colombia Semifinales El que gana Pasa al mundial Granada 2 Anguilla 4 Anguilla es la sorpresa Que jugará El mundial Y Honduras 3 Colombia 0 Honduras también jugará El mundial Se ha quedado Colombia y Costa Rica Fuera En este playoff Así pues Anguilla y Honduras Acompañarán a los otros 8 Clasificados al mundial Y ojo Que por un punto He quedado cuarto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que barbaridad Me quedo en cuarta división Porque Igor de Bielorrusia Tibor de Hungría Y Constantín de Rusia Han sido mejores que yo Predicional No me he quedado cuarto Al menos jugaré la copa Junto a ellos tres Gustavo de Argentina Samuel de Nigeria Enric de Dinamarca Y Jesús de México Descienden a quinta división Guillermo de Colombia Philippe de Papua Noguaguinea Y Jade de Francia Vaya Me quedo en cuarta división otra vez Tony Master mantiene en la cuarta división Y además participarás en esta copa futbol Llega la primera división Y gala un montón de veces Para llenar el copón de la liga futtoni Pues tendremos que esperar una Una liga más Para poder llegar Ya estamos aquí Vamos a guardar la partida Recuerda Sabe uno Y la Sabe dos Pues déjarselo a algún amiguete O si quieres tú hacer dos ligas Para ir comparando resultados A ver Pues oye también lo puedes hacer Ya sabes que el juego Está para comprar y descargar En Steam Por 3,29 euros O 4 dólares Te lo vas a pasar pipa Porque este juego es Infinito Si, si Infinito Como lo estás escuchando Por 3,29 euros Infinito Por 4 dólares Infinito Juego infinito Hombre Venga que somos 1752 puntos Nivel 8 Nos vamos Al torneo Hemos visto los países clasificados Para la fase final Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Argentina Surinam, Perú, México, Bahamas Sanguilla y Honduras Y ya tenemos los 8 clasificados Para la fase final del copón de América Eres un gran entrenador Has clasificado a Bahamas Para la fase final Y para la El torneo copón mundial Alucinante Hubo sorpresas Y como puedes ver Todos los países Participarán por primera vez En esta fase final de América Efectivamente Las sorpresas son Surinam y Bahamas Ahora vamos con la ronda de votaciones Para designar el país organizador De la fase final Del primer torneo copón de América Yo lo quiero Yo lo quiero Quiero Que sea Bahamas Cada país votará 3 veces Sin votarse a sí mismo Y repartirá 10 puntos Pudiéndoselos dar al mismo país Y los temas necesarios Repartidos en 5, 3 y 2 puntos Pues Quiero que sea Bahamas Mira Ya tengo 3 puntitos Y otros 3 más Y otros 5 Estoy compitiendo con Estados Unidos Por ser el país organizador De momento es Surinam Segunda posición para Bahamas Ahora primera posición Voy aguantando Que bien, que bien Me están haciendo caso No Ahora es Surinam de nuevo Estados Unidos Ya estoy en cuarta posición Un poquito lejos de Surinam Vamos a subir un poquito De posición Tras la primera vuelta Seguimos puntuando A 3 puntos de Perú A 1 de Perú A 6 Bueno, a ver si hay suerte Estaría bien Porque así jugaría en casa Con el equipo que estoy entrenando Pero parece ser que Perú Ha tomado demasiada ventaja De 16 puntos Son muchos Va a ser Perú El equipo El país organizador Del primer torneo Copón de América Y las sedes elegidas son Lima Arequipa Callao Y Trujillo Vamos a hacer el sorteo Para dilucidar el orden De los equipos Y así definir los enfrentamientos A la distinta jornada Que se realizarán En una liguilla De todos contra todos Y a una sola vuelta Al final de la liguilla Los dos primeros clasificados Disputarán la gran final Y los dos siguientes clasificados Disputarán el partido Por el tercer puesto En esta liguilla Todos los equipos Están clasificados Directamente Para el torneo Copón mundial Buena suerte Y diversión a todos Ahí están Este es el sorteo México Subinán Uruguay Brasil Bahamas Perú Estados Unidos Y Argentina Será este orden Suerte con tus predicciones En la fase final Que comience el espectáculo Del Copón de América Además tenemos La Copa Fugtoni De la cuarta división Se disputarán los cuartos En dos jornadas Primera y segunda Las finales En las siguientes dos jornadas Tercero y cuarta Y la gran final De la Copa Fugtoni En las últimas Tres quintas Esta y sexta El cuadro Es este Por la parte de arriba Tony Master de España Contra Jesús de México Y Constantín de Rusia Contra Gustavo de Argentina Por la parte baja Igor de Bielorrusia Contra Enric de Dinamarca Y Tibor de Hungría Y Tibor de Hungría Contra Samuel de Nigeria Vamos a ver que pasa Primera jornada Y también estas predicciones Valen para la Copa Fugtoni Soy nivel 8 Para mejorar este nivel Tengo que seguir realizando Predicciones buenas y buenas Ya sabes que si aciertas Ya sabes que si aciertas dos Con estos símbolos Consigueras premios Para el Museo Vamos a ver Porque es la primera jornada Se disputa en Perú Partido 1 En Lima México Argentina Partidazo En Arequipa Surinam Estados Unidos En Callao Uruguay Perú Y en Trujillo Me enfrento Brasil-Bahamas Ostras Partidazo Que No se si saldere goleado Pero Ahí lo voy a intentar Tengo que quedar Entre los cuatro primeros Para desbloquear El entrenador Un click Uyujuyuyuy Y quedar entre los cuatro primeros Vamos allá Uruguayo Perú Uruguay Brasil-Bahamas Brasil Aquí tengo que ir A por la Copa así que vamos a ver si damos la sorpresa también flico ya estamos primer gol de Uruguay en Callao México 2 Argentina 0 en Lima Surinam 1, Surinam 2 Estados Unidos 0 en Arequipa, la gran sorpresa Surinam, sigue el 0 0 al término de la primera parte en Trujillo, Brasil Bahamas la sorpresa está en Arequipa Surinam 3, Estados Unidos 0 con lo importante que son las goleadas Uruguay 2, Perú 1 en Callao, Perú la anfitrión acaba de empatar quiere remontar en el descuento y ahí está ojo porque hay sorpresas Surinam 5 Estados Unidos 1, será el primer líder México 3, Argentina 0, será co-líder y luego Uruguay 2, Perú 2 y Brasil 0, Bahamas 0 no me lo puedo creer pero bravo, mis pronósticos han sido buenos y por lo tanto me llevo más premios con la banderita de Argentina a cuestas y esta es la clasificación de la primera jornada madre mía ojo que el 10 de Surinam es un goleador espectacular ha hecho 4 goles de los 5 que ha metido es alucinante bueno pues ahí estamos Tolimáster 12 Jesús 12 Constantín 12 Gustavo 12 Igor 12 Enric 12 y Tibor 12 Samuel 12 todo igualadísimo en caso de empate se clasifican los que están primero en la eliminatoria avanzo claro que sí predicciones segunda jornada los partidos son en Lima Estados Unidos México en Arequipa Perú Surinam en Callao Bahamas Uruguay y en Trujillo el Argentina Brasil los dos grandes favoritos se enfrentan el Bahamas Uruguay de momento voy con Uruguay pero ojalá que damos empate también y el Argentina Brasil ostras 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 que hay aquí que hay aquí Argentina viene de perder Brasil viene de empatar con Brasil actualmente minuto 10 y sigo aguantando el 0-0 con Bahamas gol de Brasil a Argentina y gol de Bahamas en el minuto 17 ojo acaba de empatar Argentina en el minuto 25 Estados Unidos 0 México 1 Perú Surinam 1 acaba de empatar Estados Unidos no va a empezar la segunda parte el 1-2 de Brasil Estados Unidos 2 México 1 le ha dado la vuelta al marcador sigo ganando Bahamas 1 Uruguay 0 minuto 85 no me lo puedo creer y esa es la gran sorpresa ahí va ahí va Estados Unidos 3 México 1 Perú 1 Surinam 1 incluso Surinam sigue puntuando Bahamas 1 Uruguay 0 y Argentina 1 Brasil 2 como marcha la clasificación ahora mismo la sorpresa sería Surinam que jugaría la final contra Brasil por el gol haberás Bahamas México sería la lucha por el tercer puesto fuera Estados Unidos Perú Uruguay Argentina no me lo puedo creer dos derrotas de Argentina pero todavía puede pasar de todo en las Copa Futtoni ya tenemos semifinales Jesús de México eliminó a Tony Master 36-24 aposto por más que visto Constantín eliminó a Gustavo 36-12 a Igor empató a 24 con Enric y por eso lo elimina y Tibor también eliminó por empate a 24 a Samuel así que las seis finales son Jesús de México Constantín de Rusia Igor de Bielorrusia Tibor de Hungría alucinante vamos con la tercera jornada no estamos estamos que no que no creo vamos en una nube porque ojo al partido que hay Surinam Bahamas uno de los dos o los dos van a seguir puntuando pero que el que gane va a estar cerquita de las posiciones de arriba en Lima Perú se la juega contra México en Arequipa Surinam Bahamas en Callao partidazo Uruguay Brasil y en Trujillo partidazo Estados Unidos Argentina Uruguay Brasil Uruguay Brasil con Brasil Estados Unidos Argentina con Argentina comienza la tercera jornada México 0 Perú 1 Estados Unidos 1 Argentina 0 aguanta el Surinam Bahamas con 0 México 1 Perú 1 acaba de marcar Uruguay 2 antes del descanso Uruguay 2 Brasil 0 en Callao en Lima México 3 Perú 1 en Arequipa Surinam 0 Bahamas 1 en Trujillo Estados Unidos 2 Argentina 1 sigue dominando Bahamas 0 1 Surinam en el descuento en el descuento marca México el cuarto pero Bahamas ha ganado 1-0 a Surinam Uruguay 4-0 Brasil Estados Unidos 2-1 Argentina y México 4-1 Perú esto está loco esto está totalmente loco Bahamas líder jugaría la final con México Estados Unidos por el tercer puesto con Surinam que locura pero es que quedan 4 jornadas y puede pasar de todo Uruguay Brasil Perú Argentina está afuera no me lo puedo creer no me lo puedo creer el máximo goleador sigue siendo el 10 de Surinam desde la primera jornada con 4 goles no he vuelto a hacer más goles el hombre vamos a ver cómo van las semifinales Jesús de México 0 Konstantin de Rusia 22 y en la otra eliminatoria están igual Bielorrusia Igor de Bielorrusia 22 Tibor de Nuria 0 la siguiente jornada decide mucho es la cuarta y ya tendríamos finalistas al terminar de la Copa Futoli ojo al Bahamas México no pues voy a ir con Bahamas así te lo voy a decir aquí me la juego y quiero jugar la final o el tercer y cuanto cuesta y en el Brasil Surinam por Brasil tenemos en Lima Bahamas México en Arequipa Brasil Surinam en Callao Argentina Uruguay y en Trujillo Perú Estados Unidos que lástima va perdiendo Bahamas 0 México 1 Brasil 0 Surinam 3 esto no se lo puede creer nadie acaba de empatar Bahamas en el 48 el número 10 Bahamas 1 México 1 Brasil 0 Surinam 4 Argentina 2 Uruguay 1 Perú 3 Estados Unidos 3 Bahamas 1 México 4 me están dando pal pelo igual que Brasil Brasil 1 Surinam 4 y es que ojo al vuelco a la clasificación porque ahora es México Estados Unidos sería la final ambos con 9 puntos tercero y cuarto puesto las dos sorpresas surinam Bahamas y sacando 3 puntos a Uruguay Brasil Argentina y Perú y quedan 3 jornadas se puede soñar se puede soñar venga vamos allá ya tenemos finalísima de la Copa Futone Constantin de Rusia eliminó a Jesús de México 42-0 y Igor de Velo Rusia eliminó a Tibor de Hungría 22-20 por lo tanto la final será Constantin Igor y Constantin tiene el empate a favor por ir por arriba vamos a ver que pasa 1776 puntos nivel 8 quiero llegar al nivel 9 pronto y estamos en la quinta jornada madre mía la que se va a montar tenemos en Lima México Brasil última oportunidad para Brasil de alzarse ya de engancharse al tren de los 4 mejores en Arequipa Surinam Uruguay digo lo mismo por Uruguay en Callao Estados Unidos Bahamas digo lo mismo por Bahamas y en Trujillo Perú Argentina digo lo mismo por ambas o sea aquí el empate Perú Argentina va a perjudicar a los dos quien no perderá México o Brasil yo creo que Brasil tiene que dar ya un salto y el Surinam Uruguay digo lo mismo con Uruguay pero está la cosa muy tonta así que vamos a ver que ocurre de momento Uruguay Estados Unidos ganando voy perdiendo con Bahamas Brasil ganando a México en Callao Estados Unidos 1 Bahamas 0 en Trujillo Perú 0 Argentina 1 en Lima México 0 Brasil 2 y en Arequipa Surinam 0 Uruguay 1 acaba de empatar Bahamas en el 47 atención a México que acaba de empatar a Brasil en un momentito y ya México le da la vuelta a Brasil no me lo puedo creer Estados Unidos 3 Bahamas 1 México 3 Brasil 2 Surinam 0 Uruguay 4 y Perú 1 Argentina 2 los resultados finales de la quinta jornada la clasificación es así México y Estados Unidos a falta de dos jornadas les falta un punto para jugar o digamos a Estados Unidos le faltan dos a México le faltaría uno por luego la verás pero también dos venga con dos empates o una victoria México y Estados Unidos jugarían la final Uruguay Surinam Bahamas y Argentina quieren jugar el tercer puesto ahí Surinam y Bahamas están muy cerca de quedarse fuera después de la temporada que están haciendo y ojo a la final Constantin 22 Igor 35 penúltima jornada grupo único fase final copón de América madre mía te estás divirtiendo pues ya lo sabes no lo veas todo el rato también puedes jugarlo comprándolo el juego en Steam Food Tony y el copón mundial por 3,29 euros o 4 dólares venga hombre diviértete si esto es para siempre y además mira como lo estás pasando y así me podrías poner debajo de cada copón pues quién te ha ganado a ti cómo ha quedado tu podio primero, segundo, tercero y cuarto de Oceania primero, segundo, tercero y cuarto de África Asia, América Europa y el copón mundial venga vamos porque esto está excitante interesante como lo quieras llamar muy hot hot en Lima Uruguay México en Arequipa Argentina Surinam en Callao Brasil Estados Unidos y en Trujillo Bahamas Perú me enfrento a los locales pues vamos con Brasil y vamos con Bahamas Brasil empieza marcando la empata Estados Unidos última oportunidad para estos equipos aunque yo creo que Brasil ya está eliminado Estados Unidos con el empate está ahí Bahamas se adelanta a Perú pero acaba de empatar Perú Brasil 3 Estados Unidos 1 llegamos al descanso con Uruguay 2 México 3 en Lima en Arequipa Argentina 2 Surinam 0 en Callao Brasil 3 Estados Unidos 1 y en Trujillo ahora mismo Bahamas 1 Perú 2 estaría fuera Bahamas estaría dentro Argentina del tercer puesto estaría fuera Uruguay pero está empatando a 4 con México y esto puede ser puede ser que para la última jornada pueda haber sorpresas pues mira México ya está en la final México ya está en la final con 13 puntos y ahora la final o la juega Estados Unidos o la juega Argentina Estados Unidos necesita un punto o que no gane Argentina el tercero y cuarto puesto ahora mismo es Argentina y Uruguay pero puede haber sorpresas Surinam Bahamas Brasil tienen sus opciones a pesar de que tienen los negativos sobre todo Brasil menos 5 no me lo puedo creer máximo goleador ahora mismo es el 6 de Estados Unidos con 6 goles madre mía México Estados Unidos Argentina Uruguay pero pueden cambiar mucho las cosas en la última jornada bueno paliza de Igor de Bielorrusia Constantín de Rusia 60-35 pero queda una jornada y puede pasar de todo allá vamos en esta última jornada porque son muy importantes los emparejamientos y veo que hay un Estados Unidos Uruguay ahí y un Bahamas Argentina bueno ahora lo vemos en Lima México Surinam vamos con México en Arequipa Estados Unidos Uruguay vamos con Uruguay en Callao Perú contra Brasil y en Trujillo Bahamas Argentina me enfrento otra vez a Argentina México 1 Surinam 0 Estados Unidos 1 Uruguay 0 ya sabemos quién va a ser la final de momento México Estados Unidos gol de Bahamas el número 6 en el minuto 36 empata a Argentina no me lo puedo creer México 2 Surinam 1 y Estados Unidos 1 Uruguay 0 el tercer y cuarto puesto está ahí ahí en el aire México 3 Surinam 1 Estados Unidos 2 Uruguay 0 Bahamas 1 Argentina 4 me voy a quedar sin disputar el entrenador on click porque del 74 al 86 me han hecho 3 goles Perú 2 Brasil 0 puede haber sorpresa y se haya metido Perú en el tercer puesto vamos a ver por el cuarto puesto tras la disputa de los partidos de la séptima jornada veamos la clasificación final de este grupo único donde el tercer y cuarto clasificados disputarán el partido por el tercer puesto y los dos primeros la gran final del Copón de América pues ahí lo tenemos madre mía se ha salvado Uruguay a pesar de la derrota finalísima México Estados Unidos tercer y cuarto puesto Argentina Uruguay Argentina es que ha empezado muy tarde a remontar la sorpresa es que Perú ha quedado eliminada Surinam Brasil ha quedado eliminada y Bahamas bueno al final con lo bien que ha empezado he quedado último por el gol la verás que lástima pero oye ha estado ahí es que he podido clasificarme si hubiera ganado Argentina me meto en el tercer y cuarto puesto y hubiera desbloqueado el entrenador un clic bueno Igor 85 Constantin 48 ya tenemos campeón de copa Toremaster lo siento has llegado solo a cuartos de final de esta copa Futtoni que Igor ha demostrado ganarla sustituyéndome en el cuadro y ha hecho doblete fíjate porque también ganó la liga avanzamos subo al nivel 9 ya tengo 1964 puntos cuando llegue al nivel 10 desbloquearé título y ornamiento el museo ¿cómo va? pues fenomenal camisetas de Antiguo y Barbuda de Bonaire de Chile Colombia Groenlandia México Puerto Rico y nada más los logros actualmente que llevo en América 4 goleadas una goleada fuera y solamente el hat-trick hizo Surinam poco goles muy poquitos goles avanzamos pues bueno vamos a guardarlo muy bien y ahora sí avanzamos porque ya tenemos emparejamientos para los partidos de tercer puesto y gran final va a dar inicio el interesantísimo partido de tercer puesto entre Argentina y Uruguay estos se conocen bien puede haber saltar chispas ay 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 Argentina-Uruguay penalti a favor de Argentina en minuto 2 lo lanza el número 7 al palo fuera pero bueno que ha pasado aquí ha fallado su primera oportunidad Argentina en la primera jugada del partido ahora mismo parece que le ha dolido pero Argentina sigue dominando el partido ataca por el número 8 la pegó muy rozando larguero sigue dominando Argentina el partido es el número 6 para el número 10 que de cabeza está a punto de inaugurar el marcador nuevamente Argentina el número 6 las pegadas de lejos dan un defensa gol de Argentina 1-0 minuto 12 Argentina dominando ahora Uruguay un poquito enrabietada intenta salir de pasar en medio campo con ese córnel mal sacado al primer palo Uruguay está siendo dominada por Argentina claramente en esta primera parte en estos 20 primeros minutos en Arequipa Perú de nuevo Argentina al contragolpe el número 8 quiso sorprender desde lejos pero su tiro salió muy desviado Uruguay el número 8 para el número 10 a la sorpresa porque estaba siendo dominada pero en este contragolpe buen centro desde la banda derecha para empatar y ahora parece que se estira un poquito Uruguay falta indirecta que va a sacar el número 6 pero despeja bien los argentinos Uruguay recoge el balón el número 6 de nuevo para el número 7 remonta el partido Uruguay que golazo gol en el minuto 28 remonta Uruguay se ha venido abajo Argentina 1 Uruguay se ha venido arriba 2 35 minutos en Arequipa Perú la disputa de la medalla de bronce falta directa a las manos del portero argentino estamos luchando por la medalla de bronce Argentina 1 Uruguay 2 3 minutos para el descanso ahí faltan en medio campo ahí corre la favor de Argentina después de esa falta que va muy flojita a las manos del portero llegamos al descanso Argentina 1 Uruguay 2 la segunda parte balón para Uruguay ahí falta el ataque de Argentina oportunidad para Uruguay tras sacar la falta la lleva el número 8 madre mía sorprendió hizo un raro en el aire el balón Argentina 1 Uruguay 3 madre mía se ha venido abajo Argentina esa falta no estuvo muy bien tirada fue fácil para el portero Uruguay Uruguayo madre mía 10 minutos de la segunda parte Argentina 1 Uruguay 3 ahora es Argentina la que intenta enrabiatar y se hace adelante que buen pase del número 10 al número 11 pero adivinó el portero bien colocado atravesamos unos segundos de tranquilidad aunque hay una falta indirecta a favor de Argentina al centro campo que saca el número 6 para el número 8 el número 9 que bonita jugada le pilló desde muy lejos y el portero le votó antes de la estirada y por eso no pudo atajar Argentina 2 Uruguay 3 minuto 69 ojo que Argentina se viene arriba es el número 6 esta vez no entendió el pase el número 10 falta en directa ahí va ahí va bien tirada por parte del número 8 Uruguayo despejó la defensa otra falta directa a favor de Uruguay pasó por encima de la barrera pero facilita para el portero minuto 75 Argentina 2 Uruguay 3 partidazo zona Arequipa Perú falta el ataque de Argentina recupera el balón Uruguay que está intentando que pase el tiempo falta directa dejó pasar el portero porque se vio claramente que iba afuera falta en directa por la parte derecha saca el número 8 para el número 6 el número 9 y se le escapó al portero pero volvió a atajar en dos tiempos Argentina 2 Uruguay 3 muy cerquita ya de saber la prolongación 4 minutos nada más para que Argentina consiga el empate o que Uruguay mantenga la victoria si hay empate vamos a la prórroga minuto 90 a falta de 2 minutos falta en directo a favor de Argentina la tiene el número 6 peinó el número 10 pero despejó la defensa y esa última oportunidad la falla también Argentina por lo tanto tercer puesto para Uruguay que ha vencido 2-3 Argentina tras una gran primera parte pues enhorabuena Uruguay por el tercer puesto y Argentina por cuartos Uruguay es medalla de bronce nos vamos a la gran final México-Estados Unidos en Lima Perú vamos allá primera oportunidad para México es el número 6 desde fuera cuando todavía no había ni sentado a la mitad del público México-1 Estados Unidos-0 penalti a favor de Estados Unidos la tira a la derecha del portero con 2 minutos y empate a 1 que caliente está el partido como han salido de fuerte los dos equipos si, si, hay gente que ha entrado al minuto 5 no se han sentado y se ha perdido los dos primeros goles México-1 Estados Unidos-1 en Lima Perú ahora hay unos momentos de tranquilidad parece ser que se han sosegado después de un comienzo brutal de dos goles el número 6 de México y el número 6 de Estados Unidos de penalti parece que hay más tranquilidad hay mucho centrocampismo muchas faltitas que paran el juego córner a favor de Estados Unidos cuidadito por la izquierda remató el número 10 fuera uy, 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 uy falta en directo a favor de Estados Unidos que saca el número 8 despeja la defensa y nuevo córner a favor de Estados Unidos el número 9 el número 10 uy, uy, uy lo he visto dentro pero qué buena mano sacó el portero mexicano minuto 28 sigue el empate a uno en Lima Perú este primer copón de América falta en directo a favor de México muy sacada muy bombeada despeja bien la defensa americana Estados Unidos sigue dominando el centro del campo ahora contragolpe de México por la parte izquierda el número 6 para el número 11 que remate de cabeza para Barca por toda la escuadra a pesar de la estirada del portero estadounidense México 2 Estados Unidos 1 antes del descanso correr para Estados Unidos por la unidad de empate jugada ensayada saca al borde del área la empalma que golazo del número 10 estadounidense México 2 Estados Unidos 2 y estamos en el 43 de partido nos vamos a ir al descanso con una falta indirecta de México cuidadito que es peligrosa pero despejó la defensa estadounidense otra falta directa a favor de México las manos del portero bien situado nos vamos de descanso México 2 Estados Unidos 2 que finalaza comienza la segunda parte con un correr a favor de México una mala cesión de americano y ahí está eso falla no perdona México el número 10 quien adelanta de cabeza de nuevo a la selección tricolor madre mía ahí está México 3 Estados Unidos 2 ganaba México 1-0 ganaba Estados Unidos 2-1 gana México 3-2 y quedan 40 minutos apasionantes porque acaba de empatar a Estados Unidos en ese contragolpe resbaló el número 6 de México y le dejó vía libre al número 9 estadounidense empate a 3 que pasada y quedan 30 minutos nos estamos quedando alucinados falta directa a favor de Estados Unidos puede remontar y lo hace pero que saltos de resultados 1-0 1-2 3-2 3-4 y ojo que empata México en la siguiente jugada que golazo del número 7 mexicano a 4 señores a 4 vamos que esto esto es es que merecen ir a 4 a 4 falta indirecta a favor de México parte izquierda los estadounidenses que montan el contragolpe se queda en nada México 4 Estados Unidos 4 madre mía bueno esto sería que se tendría que poner a México 5-4 por remontadas así pues después de como ha ido remontando cada uno y son dos goles cada uno madre mía lo ha tenido Estados Unidos penalti de nuevo a favor de Estados Unidos el número 10 a la derecha gol por toda la escuadra rompe las estadísticas Estados Unidos México 4 Estados Unidos 5 y estamos ya en el minuto 80 9 goles en una final y lo que queda más el descuento podemos ver algún golito más iremos a la prórroga pues ya queda poco vemos esta oportunidad de México contragolpe montado por el número 8 no se no se jugó con sus compañeros y prefirió tirar a puerta 9 minutos de descuento falta directa a favor de Estados Unidos bien colocado el portero ataja y monta el contragolpe de México a la desesperada tiritiri 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 esos tenían que hacer los americanos no los mexicanos ahí está uuuu la he visto dentro al otro lado el portero se quedó clavado la paró con la vista y al final Estados Unidos es la campeona del primer copón de América en un partidazo extraordinario México 4 Estados Unidos 5 enhorabuena pues a Estados Unidos por ser campeón y a México por ser el subcampeón de este primer copón de América damos por terminados de primer copón de América y así se amplía el palmarés de la competición en Estados Unidos lo celebran medalla de oro plata para México bronce para Uruguay Argentina se queda con el diploma el máximo goleador del torneo el 6 de Estados Unidos bota de oro bota de plata para dos jugadores de México plata y bronce para dos jugadores de México bueno pues acabo esta fantástica copón de América con 1964 puntos y con nivel 9 y bueno sigo avanzando tenía que haber mirado el ranking pero bueno da igual y ahora ya hemos terminado este copón de América así que hay que guardarlo aquí de momento a falta de los equipos de Europa estos son los clasificados para el copón mundial voy a guardarlo y es que ya tenemos los de Oceanía África y Asia quedaban los de América Estados Unidos México Uruguay Argentina Brasil Surinam Perú Bahamas Anguilla y Honduras con Bahamas voy a jugar un mundial ay que pasada y es en la primera temporada madre mía cuando lleguemos a quinta o sexta temporada y ya podemos elegir entre Brasil Argentina México Estados Unidos Uruguay Perú Chile Colombia ayayayayayayayayay cómo no lo vamos a pasar pero esto será más adelante de momento lo dejo aquí espero que te haya gustado el vídeo ya sabes que puedes comprar el juego en steam para ordenador por sólo 3 euros o 4 dólares es poquito 3 con 29 euros si no es nada y te lo vas a pasar de vicio vas a hacer tus estadísticas tus palmares es todas tus cosas y encima a lo mejor ganas tantas veces la liga que me dices toni 25 veces he ganado la liga futtoni y 40 la copa futbol venga ánimo a ver si es verdad y me lo cuentas pues de momento lo dejo aquí ya sabes que aquí sigo jugando disfrutando y participando en futtoni y el copón mundial gracias por estar ahí hasta luego